Justo después de la carrera patriótica se acercaron varios niños y niñas a la pista para participar en la carrera de ciclismo para ellos en el Polideportivo de Pérez Celedón. El grupo de las niñas y el grupo de los niños entre 4 y 9 años de edad se encontraban emocionados de poder ser parte de estas celebraciones patrias deportivas. Esta actividad más bien fue una iniciativa de la gente de mi café, de Diego Madriz, pero él hoy no podía estar. Nosotros ayer iniciamos un asunto que fue proceso para Juegos Nacionales, convocatoria, pero estos niños ya vienen a ser como escuela de ciclismo y ellos son los que han querido dar inicio a eso. Y yo vengo a colaborar hoy, a ayudarles, cronometrando primero la carrera, el atletismo y colaborando un poquito con la organización de las carreritas para niños. Lo importante es involucrar a la niñez en este tipo de actividades para fomentar el deporte y la participación. Correcto, y la idea es no inculcar tanto ese aspecto de la competencia, sino de la participación, de meterse en una actividad, en un deporte desde pequeñitos y desde ahí iniciar esa formación. Imagínense a un chiquito de esos que tenga tres o cuatro años de estar viniendo a algunas actividades, porque esto no tiene que ser que ya les van a dar entrenamiento, no, simplemente que jugando y haciendo, porque hay un montón de actividades que se pueden hacer con niños de estas edades y entonces ir inculcando eso, que vayan desarrollando esas capacidades necesarias para el ciclismo, para el ciclismo de montaña, para el ciclismo de ruta. Tanto niños como niñas se unieron a la competición y dieron la vuelta a la pista del Polideportivo de Pérez Celedón con gran entusiasmo y energía, hablamos con los ganadores de masculino y femenino. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y te gusta la bicicleta? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuando seas grande vas a andar en bicicleta también? Sí. ¿Y en qué puesto quedaste? Primero, oiga, primero. El primero. ¿Te costó mucho la carrera? No. ¿Muy fácil? Sí. ¿Desde cuándo juegas a la bicicleta? Desde los cinco años. Dos años entrenando. ¿Y qué quieres hacer para un futuro? No sé. Es importante que ellos participen con sus padres de estas actividades tan sanas en un ambiente familiar, no solo en ciclismo, sino que participen y disfruten de muchas otras disciplinas que ofrece el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!